Me preguntaron si Transfigura en la Torá, que me mandaste. ¿Qué año estamos ahora? 5.777, un número interesante, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se escribe? O sea, ¿saben que no se escribe en los milenios? Si nosotros en un calendario escribimos el año, se escribe 777. O sea que estamos en un año interesante, el 777. ¿El 7 es un número cabalístico importante? Sí. Siempre. 7 veces 7, Shavuot, la entrega a la Torá. Entonces estamos en el año 5.777. Te preguntaron si figuran códigos el tema de Trump. Ahora no me veo para político, para un lado o para otro. ¿Está bien? No, no es el tema. El objetivo es ver si lo que salió. ¿Está bien? Pero no hay duda que por ahora Trump abrió favorablemente para Israel. Vamos a ver después qué hace o qué no hace, veremos. Pero mejor que Obama, porque Obama nos odiaba. ¿Está bien? Pero vamos a ver qué dice. Entonces primero sale esta. ¿Cuándo asume Trump? ¿Cuándo asumió? ¿Cuándo juramentó? Ah, está bien. ¿A los 70 años de su vida? 7. ¿A los 7 meses de su vida? 70 años, 7 meses. Y a los 7 días. Bueno, es interesante el 7.777, ¿no? ¿Qué hemos rentado ahí? 70 años, 7 meses, 7 días. Muy bien. Seguro. ¿Cómo se dice juramento en el grego? Se dice Shevua. Shevua. ¿Cómo se llama? Las mismas letras que Sheva. Las mismas letras son Shin, Bet, Ain. No es casualidad, se los puedo demostrar del Tanaj. Porque cuando, la primera vez, cuando Abraham, ¿se acuerdan lo que hace en Ber Sheva? Porque se llama Ber Sheva. Hizo 7 corbanot. Y ahí, además de los 7 corbanot, juramentó, hizo un juramento con Abimelech. Entonces, ahí hay un juego de palabras de Sheva con Shevua, que tiene las mismas letras. ¿Está bien? Ahora, es interesante que todo el 7 es el tema central de todo esto. Y Trump, ¿está bien? Ajuramenta con un 7. ¿Está bien? Segundo tema. Tercer tema. ¿En qué pera ya cayó? Shemot. Shemot. ¿Cómo empieza la pera ya, ¿te acuerdan? ¿Quiénes bajaron a Egipto? 70. ¡70 almas! ¿Está bueno? 70, otra vez el 7, 70 nefayot bajaron a Mitzray. Cuarto punto. Esto fue, tuvo que ver con el horario de Estados Unidos. El horario era las 12 del medio de día. Bueno, 12 del medio de día, que tiene que ver con 7. Ahí van a ver. Desde que sale el sol hasta que se va el sol, ¿está bien? Hay 12 horas de día. 12 horas diurnas. Y ustedes saben que en el judaísmo dividimos las horas. Son horas temporales. Por ejemplo, el Shemá Israel se puede decir hasta la tercera hora. Las verajos del Shemá hasta la cuarta. Yajarita hasta la sexta. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo se hace la cuenta? Desde que sale el sol hasta que se va el sol, eso se divide 12 y ahí tenés las horas temporales. ¿A qué hora era las 12 del mediodía? ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! Era la séptima hora del día. ¿Está bien? Séptima hora del día y el séptimo minuto. Siete, siete, siete. Todo con siete. ¡Qué casualidad! Está bien. Gematriot. Valores numéricos. ¿Cuánto suma Donald Trump? Donald Trump suma 424. Está bien. Es un número. ¿Hay otro que sume 424? David Friedman. ¿Está bien? ¿Qué quiere hacer para el embajador? ¿Está bien? Para el embajador. De Jerusalén. ¿Saben cuánto suma David Friedman? 424. ¡Qué casualidad! Podría haber sido 415. ¡Qué casualidad! El mismo numerito. ¿Y qué más suma 424? Mashiah ben David. Mashiah ben David. 424. No estamos diciendo que trepes el Mashiah, ¿eh? Eso no quise decir. Pero quiero decir que bueno, por lo menos las cosas empiezan más positivas. ¿Está bien? Muy bien. Un día antes que comience, un día antes que sea del juramento, se abrieron una de las ramas del Bishmish Parejad, de la autopista del número 1, que llega a Jerusalén. He sabido que no, que él dijo que quiere que la embajada sea en Jerusalén. Embajada de Jerusalén. Y bueno, un día antes justo se abre una ruta que va a Jerusalén. También eso diría, no es casualidad. ¿Aparece Obama en la Torah en códigos? Ustedes saben que un tipo de códigos es las iniciales. La inicial de una palabra, la inicial de la segunda palabra, la inicial de la tercera, la inicial de la cuarta, ¿entienden? Hay un Pazuc que dice ahí, les leo el Pazuc. El Amelajim, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reine un rey de Israel. El Pazuc está hablando en Berejit, que aparentemente habla de los reyes de Esav. Está bien, pero Esav como el enemigo de Israel, ¿no? Estos son los reyes que reinaron antes que reine un rey de Israel. ¿Entendido? El Pazuc tiene que ver con la nuestra, ¿no? Porque ¿quién reina? Si vamos a la primera letra, ¿está bien? La primera letra de la primera palabra, la primera letra de la segunda, la primera letra de la tercera, la primera letra así, Obama, se forma Obama, interesante. Y no en cualquier lugar se forma, justo ahí en un Pazuc, como que estaría diciendo Obama termina los reyes de Edom, ¿está bien? Muy bien. Dijimos que Donald Trump suma 424, dijimos que Magías Ben David suma 424, ¿cuánto suma Clinton? Que también es interesante. Clinton suma 255, ¿está bien? ¿Y qué es 255? Amalequía. Amale... Amale... Es el archienemigo, déjame decir a él. No puedo decir Amalequía porque es femenino. Amalequía suma 255, igual que Clinton. Y no queda solamente ahí. Bueno, de casualidad, pero es que es casualidad, ¿está bien? Clinton tiene dos nombres, ¿está bien? En barrio está esto. Hillary, ¿adivinen cuánto suma? 255. Rodham, 255. Y Clinton, 255. O sea, que no su... Clinton. Todos los nombres de ella suman lo mismo. ¿Qué casualidad, no? Porque es en hebreo, está bien, o sea, escritos en hebreo, todos suman. ¿Y qué significa? Amalequía. O A Amalequía. El Amaleque. El Amaleque sería como... Fuerte, ¿no? Tres más. Dos puntos más. David Amélez fallece a los 70 años. Trump asume a los 70 años. También otra. Donald... Trump, ¿en qué nació? En hebreo. ¿En qué mes nació? En Sibán. ¿Está bien? Y David Amélez se dice que nació en Sibán. El mismo mes... Lo último curioso pero más cómico que David Amélez era pelirrojo y tres... Y tres... Y tres... Y tres pelirrojos. Pero está bien. Eso me ha ido a divertir. Pero... ¡Wow! Mejor que ¡Wow! Un montón de 777 y se encuentran cada vez más. Hace seis... Hace cuatro o tres meses lo habían mandado y había cuatro o cinco. Después se encontraron otros dos o tres. Después salió que también y cada vez se encuentran más. Y todo pegó con la perayat de la semana. Bueno, esperemos que no sea chachara, que sea bueno. Vamos a ver lo que hace. Pero hasta ahora lo que habló fue positivo, ¿no? Para Israel, por lo menos. Habló positivo para Israel. Quiere hacer la embajada. Esperemos que lo cumpla. Quiere hacer la embajada en Jerusalén. Tiene los parientes de... Bueno, ya se sabe por la cabalá. Ya se sabe cuándo va a hacer lo de la embajada. Vamos a ver. No quiero decir y si quiero... Vamos a ver. Ok, porque ya yo sé. Ya calcularon una fecha. Calcularon una fecha, pero vamos a ver qué pasa, de verdad. Está bien. Porque qué pasa y ahora decimos y después no pasa. Es mentira. Por eso yo no dije así. Yo no dije así. Yo dije interesante todo lo que encontraron. Cada vez que yo enviaba porque esto de Trump estaba saliendo desde seis o siete meses antes de que... Es verdad, es verdad. Ok. Y todo el mundo me decía yo, mira, salió Trump. No, pero déjalo porque eso no puede ser. Eso no puede ser, no puede ser. Y el señor de la cabalá el que estaba diciendo estaba seguro, seguro. Y mira. Muy bien. Bueno, este es el código de Trump el a todo. Está bien.